La Comisión de Constitución del Congreso, presidida por la fujimorista Rosa Bartra, suspendió la sesión programada del día martes para este miércoles 19 a las 2 y media de la tarde para continuar con el debate de los proyectos de reforma política que presentó el Poder Legislativo. La sesión, que contó con la presencia del Ministro de Justicia, Vicente Ceballos, el presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Fernando Tuesta, y representantes del Jurado Nacional de Elecciones y la OMP. Fue suspendida en mutuo acuerdo con los representantes del Poder Ejecutivo para que el ministro Ceballos pueda estar presente durante las intervenciones de los parlamentarios. La ley es parte de un conjunto de 12 proyectos, de los cuales 13 tenían carácter de reforma constitucional. Sin embargo, esto ha quedado reducido a tres proyectos, dos de ellos también de reforma constitucional, sustentado en este último espacio de la cuestión de confianza y que ustedes han tenido a bien tributarla. Agradecer por la oportunidad con que se ha atendido el primer proyecto que ya fue aprobado, relacionado a impedimentos para ser candidatos. Y ahora, dentro de los compromisos asumidos, pasamos a aportar un proyecto también de suma importancia, relacionado, como reitero, a lo que es inscripción y cancelación. Debo mencionar a sí mismo que la invitación del doctor Fernando Tuestra Soldevilla, de sobremanera la reconocemos, porque él ha presidido una comisión de alto nivel impulsada por el Poder Ejecutivo, quienes han tenido a bien durante un periodo de 60 días. Durante la sustentación del proyecto de ley 4188 sobre la inscripción y cancelación de las organizaciones políticas, el ministro Ceballos señaló que busca entregar autonomía a las instituciones políticas para poder reforzarlas. Y la respuesta es bastante clara, porque se le está entregando autonomía a los partidos políticos para, de manera discrecional, puedan decidir en qué lugares deben tener comités digitales, provinciales, regionales, como correspondan, y el número de ellos. En este caso, la ley era quien lo determinaba, decía, ¿no? En un tercio de las provincias y en dos tercios de los departamentos del Perú deberían instalarse los comités. O sea, es decir, una imposición de la ley. La propuesta no es que está excluyendo ni eliminando los comités, no. Lo que está pretendiendo es que los partidos políticos u organizaciones de carácter regional tengan la total autonomía para poder dilucidar la pertinencia de estos, en qué regiones, en qué provincias o en qué distritos. De esta manera, Rosa Bartra levantó la sesión de este grupo de trabajo, asegurando que el debate que se realizará este miércoles estará abocado en las propuestas de los congresistas y concluirá con la votación de aprobación del segundo proyecto del Ejecutivo. Durante la primera hora y media de la sesión de la Comisión de Constitución del Parlamento, sus integrantes rechazaron que el presidente Martín Vizcarra pueda interpretar como negada el voto de confianza en caso no se aprueben los proyectos de la reforma política. Luego que el presidente Martín Vizcarra enfatizara que analizaría la continuidad del Congreso en caso no aprueben sus proyectos de reforma política, diversos parlamentarios criticaron al Poder Ejecutivo por amenazarlos y rechazaron la constitucionalidad de una posible interpretación del voto de confianza por parte del gobierno. Los congresistas fujimoristas Luz Salgado y Héctor Becerril coincidieron al mencionar que el voto de confianza que le otorgaron al gabinete del Salvador del Solar fue exclusivamente para no crear más incertidumbre y caos al país. Parece que al presidente lo asesoraron personas que están buscando un caos en el país. La incertidumbre es lo peor para las inversiones, señora presidenta. Quieren llevar al país a la bancarrota, quieren llevar al país al caos. No me digas que con reformas políticas vamos a solucionar el problema del hambre, de la anemia, del desempleo, de la subida de la gasolina, del pollo. La inseguridad ciudadana que nos tiene a todos asustados, señor, porque nadie está seguro ni en su propia casa. Si este Congreso, señora, le ha dado la confianza, no es por defender los panes ni el sueldo. Es por la institucionalidad democrática y por no crear más problemas económicos, y lo han reconocido varios economistas. Yo entiendo, presidenta, que hay congresistas que lamentablemente siguen en esta circunstancia donde tenemos que estar unidos todos, defendiendo el foro parlamentario, sigan despotricando contra el Congreso. Porque para eso han llegado. Han llegado justamente para crear el caos y la anarquía dentro de este Congreso. Lamentablemente, ahí, en los sectores donde no hay instituciones, donde no hay un gobierno claro, donde no hay alguien que marque la pauta, ahí es donde ellos aprovechan las circunstancias. En este sentido, el congresista no agrupado, Gilbert Violeta, planteó nuevamente que el Parlamento acude al Tribunal Constitucional a fin de que esta entidad defina cuál es el límite de la confianza aprobada. Por eso nosotros, en su momento, lo que propusimos es que, como una medida salomónica, como una salida del propio orden constitucional, el Parlamento, a través de su presidencia como corresponde, promueva una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional que le diga al Parlamento, oiga ustedes, señores parlamentarios, ustedes, este es el límite que no pueden transgredir. Y que nos diga qué cosa es lo que podemos reformar y qué es lo que no podemos reformar en un escenario de proyectos bajo cuestión de confianza. Por su parte, el congresista Mauricio Mulder calificó de cobarde al presidente por atacar al Congreso, cuando esta institución presenta gran desaprobación popular. Nos ven débiles y entonces peor se ponen, porque son cobardes. Aquí en el Perú, presidenta, los que tienen un poco de poder, como el señor Vizcarra, en lugar de enfrentarse valientemente a enemigos fuertes, solo son valientes cuando los enemigos son débiles. Y entonces, como ven que el Congreso hace lo que ellos quieren, entonces por eso es que salen con ese tipo de discursos. Lo que en el fondo representa simplemente cobardía. Porque el valiente se enfrenta contra el valiente, cuando te enfrentas con un cobarde, pues ahí no tienes valentía, pues ya sabes que vas a ganar. Entonces, este Congreso tiene que responderle valientemente al Poder Ejecutivo cuando viene otra vez con este tipo de amenazas. Es impresionante. Finalmente, la Comisión de Constitución, tras una hora y media de debate, acordó emitir un pronunciamiento en defensa de la institucionalidad del Congreso, como la propuso el congresista Javier Velázquez Quesquén. A su salida de la Comisión de Constitución, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Ceballos, comentó que no es cierto que Martín Vizcarra esté pensando en una posible disolución del Congreso en caso de sus reformas no sean aprobadas. Manifestó más bien que se sentía respetado que la Comisión de Constitución está respetando las reformas en el sentido de que también había sentido que habían respetado sus opiniones. Vamos con las declaraciones que dijo el Ministro de Justicia. El señor Presidente ha manifestado inicialmente que saluda la aprobación de un primer proyecto de ley relacionado a impedimentos. Lo segundo ha dicho que está confiado en que antes del 25 de julio, hasta donde se ha ampliado la legislatura, puedan aprobarse los otros cinco proyectos relacionados a materia electoral. Y finalmente, obviamente, ha dado un mensaje claro de lo que es una habilitación constitucional. La posibilidad de... ¿No cree usted que ha sido lo correcto esto? El Parlamento es un foro político por esencia, ¿o correcto? Definitivamente tiene toda la discrecionalidad y acudir las interpretaciones que consideren pertinentes. El Presidente ha hecho uso de un mensaje político que por lo más autoridad que sea no le está vedado. Al contrario, él ha absolvido a un interrogante planteado por un señor periodista. Tampoco podía rehuirla y él ha exteriorizado un sentido y simplemente ha hecho alusión a una demarcación que está plasmada en la propia Constitución del Estado. Obviamente, para todo este espacio de diálogo que se está dando entre el señor presidente, la verdad es que las distintas fuerzas políticas, obviamente, están autorizadas por el señor presidente de la República. Son más diálogos ajenos, muy por el contrato, pero hay una permanente articulación entre lo que sigue el presidente y entre lo que sigue el señor presidente. Yo respeto las decisiones y opiniones que tiene el señor presidente. Es la más alta magistratura de nuestro país. A él en su rol y nosotros en nuestro rol. A mí me corresponde una sustentación técnico-jurídica de los proyectos en el que no hay una comisión especializada, como es la comisión de Constitución. Además de los comentarios que dio el ministro de Justicia, otros congresistas también dieron su opinión. Entre ellos fue el congresista de Frente Amplio, Marco Arana, quien defendió la postura del presidente Martín Vizcarra al querer, bueno, intentar o pretender tal vez disolver el Congreso en caso no se aprueben los proyectos de las reformas políticas, sustentando que el Congreso incurrió en blindajes escandalosos y no ha cumplido con su deber. Vamos con las declaraciones de Marco Arana. ¿No puede echarle la culpa, o por lo menos de lo que he escuchado en varias intervenciones de varios colegas, de todo esto al presidente Vizcarra? ¿No nos hemos recordado aquí que se ha querido interpelar a ministros, supuestamente como el ministro del Interior, para explicar el suicidio de Alan García? ¿No se ha usado el Congreso recientemente en una comisión para faltarle respeto, porque una cosa es cuestionar, una cosa es tener una posición clara con la ministra de Educación y el personal del Ministerio de Educación? ¿No hay aquí un detonante sobre el tema de la protección y el blindaje escandaloso en su momento a los miembros del CNM, a los cuales se les sancionó por unas cosas y por otras no, a Inostrosa por una cosa y por otras no? ¿No? Es decir, sanciones con trampa y lo mismo que se acaba de hacer con Chávarri? ¿No se construya una imagen con pies de barro y decir, ah, el presidente tiene la culpa de todo eso y aquí nos vamos a trincherar en el Congreso? ¿Dónde nos vamos a trincherar en el Congreso para defender qué? ¿Los blindajes? ¿Para defender las exoneraciones tributarias? ¿Para defender que no estamos yendo a un tema de reforma profunda o que finalmente hacemos un conjunto de declaraciones para terminar luego diciendo, sí, señor, le damos el voto de confianza y luego decimos, pero no le damos en los términos que usted quiere?